Cicerón nos dejó este legado, vivir sin amigos no es vivir. A lo largo de la vida, desde muy pequeños, durante nuestra infancia, adolescencia, adultez, tenemos la oportunidad de conocer muchas personas y solo con algunas de ellas creamos lo que podemos llamar lazos de amistad. Esos lazos se afianzan cuando compartimos momentos difíciles, especiales, incluso cotidianos. La amistad tiene un valor universal y moral, es decir, la consideramos como un afecto bondadoso que nos dispone a actitudes positivas como son el apoyo, la sinceridad, la honestidad, que si se cultivan se ofrecientan con el interés recíproco de las personas. La amistad entre los compañeros de trabajo es, a su vez, algo semejante y distinto. Semejante porque encontramos algunas de las características ya dichas en las líneas anteriores, pero distinto porque además del plano personal, está el plano laboral. ¿A qué nos referimos? A esos lazos que entre los compañeros se forjan para formar tácita o explícitamente un equipo de trabajo que tiene objetivos y metas concretas, actitudes que nos ayudan a superarnos, a vencer obstáculos propios de la labor, a crecer. Hoy queremos expresar y reconocer la amistad y cariño que hemos recibido de quienes se nos han adelantado en el camino y que su recuerdo nos hace pensar en esas virtudes y cualidades que admiramos, en las actitudes que nos permitieron ser mejores personas y maestros. A continuación, damos la palabra a la maestra Rosa Alelí Cervantes Macías, fundadora del Festival de Altares de Muertos y organizadora en su vigésimo cuarta edición, en honor de la maestra Enriqueta Morales de la Mora. Después de la maestra Alelí, tendremos a la maestra Carla Jauregui, profesora de Artes Visuales, el CUAR y de CU-Tonalá. Décimo Cuarto Festival de Altares de Muertos, Enriqueta Morales de la Mora. En esta ocasión, la homenajeada, la maestra Enriqueta, fue ella la primera que autorizó que se hiciera el primer festival de altares de muertos. Ahora, 24 años después, ella es parte de ese altar. A ella es este homenaje diferente, donde la ofrenda es la música. La música que a ella le gustaba. Los goleros, porque ella escribió un libro de goleros. La música mexicana que a ella le encantaba. La música clásica, la música culta, la música académica, que ella tocaba, que a ella le gustaba. La música antigua. Todos los géneros musicales eran para ella hermosos. La música bien tocada. Pero en esta ocasión, los músicos son los amigos. La doctora María Teresa Ruiz Esparza nos habla del valor de la amistad. La amistad que Queta tenía hacia todos sus docentes del Departamento de Música. Más que compañeros, las reuniones eran de amigos. Eran de convivencia. En esta ocasión, la recordamos a ella, a otros compañeros, como la maestra Yolanda Cruz, maestra de piano, su contemporánea. Ella se fue primero. Posteriormente, el maestro Rodrigo Rui, también maestro del Departamento de Música. Es para ellos este homeraje, este festival. Pero también tenemos un invitado muy importante, que es el investigador Otto Schumper, que va a hablarnos de la maestra Carla Jauregui, que es una de las organizadoras de este festival de altares de muertos. Adelante, maestro. Gracias, maestra Lely. Voy a dirigir unas palabras. Palabras de su compañera de vida laboral y amiga, la maestra Gladys Abascal Johnson. Breve semblanza en las palabras del maestro Otto Schumper Baumbach. Nacía en Guadalajara en el año de 1936. Estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entré a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1962. Y en 1973 fui transferido al Centro Regional de Occidente, que hoy es el Centro INA Jalisco, por el entonces director Guillermo Bonfil Batalla. Siempre me he dedicado a la antropología en especial, a su rama en arqueología, haciendo énfasis en el medio ambiente. Mis trabajos se han repartido básicamente tres aspectos. Trabajos de campo, trabajos de docencia, trabajos de divulgación, en especial a través de museos. Mi interés siempre ha sido divulgar el conocimiento arqueológico y la preservación del patrimonio a todos los niveles. Por lo que he dado conferencias en distintos niveles educativos, incluso a niños de preescolar, y he visitado múltiples lugares, muchas veces han sido lugares remotos. En el devenir de mis trabajos siempre he estado apoyado por mi esposa Elizabeth y mis dos hijos, Regina, quien es historiadora, y Jorge, quien se dedicó a la biología. Lógicamente he sido también apoyado por mis colegas y amigos, tanto en trabajo como en el vivir de cada día. Estos son unos conceptos en viraritari, palabras de la maestra Gladys Abascal. Tau, tamazzi, tamazzine, hermano sol, hermano mayor. Estas palabras las dijo mi extraño maestro Otto, en una ocasión que le pidieron autopresentarse. Otto Fuey era un gran científico social y humanista, un hombre generoso, que disfrutaba compartir sus conocimientos en múltiples instituciones, desde las más reconocidas del mundo, académico, hasta las más sencillas instituciones del mundo cultural. Sus trabajos los realizó en áreas desde el sureste mexicano hasta el centro, y con particular énfasis en el occidente de México. En Jalisco, su tierra natal, su carisma, simpatía y vocación por el estudio del pasado y su vinculación con la población viva, impregnó y motivó a múltiples generaciones que hoy en día siguen sus pasos. Hombre con excelente memoria, jamás perdió la cordura y siempre fue paciente. Le gustaba siempre reiterar lo divertido y maravilloso que era hacer arqueología. Su frase favorita es la siguiente, la arqueología se hace a pie, se hace caminando. Gracias maestro Otto, gracias gran maestro. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. No solo por sus enseñanzas, sino también le damos las gracias por la oportunidad que nos dio la vida de haberle conocido. ¿Declaración de principios o carta a mi abuelita cuando no sé bien qué decirle? Muchas gracias a las personas organizadoras de este homenaje por el espacio y sobre todo por el amor y por el reconocimiento hacia mi abuelita. Cuando era pequeño, siempre intenté tener un diario, un espacio donde llevar registro de la cotidianidad con todo lo que eso significa. Veía en las películas cómo tenían diarios y yo quería esa experiencia íntima con la escritura que un diario suponía. Intenté tenerlo un par de veces, vaya que lo intenté. Sin embargo, nunca pude sostener el proyecto. Siempre concluía con la idea de que me resultaba absurdo escribir algo solo para mí, porque creía que la escritura debía ejercerse para ser compartida, porque creía que las palabras adquirían sentido cuando eran recibidas. Esto lo traigo a tema porque nunca había hablado en un homenaje, y mucho menos en uno tan importante. Esto lo traigo a tema porque quiero decir que cuando me pidieron escribir algo, no tenía ni idea de qué decir. Esto lo traigo a tema porque quiero decir que pasé muchos días sin la más mínima idea de cómo hacerlo. Lo pospuse mucho. Pasé un par de días buscando el sobre y el papel más bonito, buscando la pluma más adecuada, y buscando un sello postal idóneo que, para ser sincero, ni siquiera sé dónde comprar un sello postal. Pasé muchos días pensando en qué hacer una vez que tuviera la carta, o a qué dirección enviarla. Pensé en terminarla y prenderle fuego, o pensé también en guardarla en una botella y aventarla al mar esperando que ésta llegara a destino, aunque el destino no fuese exactamente ese mar lleno de barcos y peces. Pensé en una infinidad de escenarios y posibilidades con tal de posponer una labor tan retadora personalmente. Con el paso de los días y con una fecha límite más cercana e inminente, decidí que usaría este espacio para hablar con mi abuelita, o con la maestra Queta, esperando que mi familia, las amistades de la maestra y las personas espectadoras disculpen mi egoísmo. ¿Por dónde empezaría a hablar con mi abuelita? ¿Serviría si le contara las mismas historias y recuerdos una y otra vez, a pesar de que ella y yo las conocemos? ¿Seguiría ella recordándole de la misma manera, o la vida le habría permitido mirar las cosas desde otra perspectiva? Discúlpenme que haga estas preguntas y otras tantas. Discúlpenme que pregunte también por el clima, pero es que siempre me ha preocupado el que mi abuelita sea friolenta, y aquí, particularmente, en algunos momentos hizo bastante frío. Comenzaría diciéndole que en días pasados, mientras buscaba algo en algún cajón, encontré una grabadora de voz que me pidió arreglar y nunca lo hice. ¿Seguiría ella esperando mi inconexa promesa de arreglarla? El amor, el cariño y las enseñanzas que tengo de mi abuelita son tantas, tan cercanas y tan íntimas, que hablar de ellas más que un mensaje sería una declaración de principios. Por eso más bien le contaría de lo mucho que hemos aprendido en el último año. Le diría que cuando dejamos de verla, empezamos a buscarla en todos los lados y en todos los rincones, en aquellos conocidos, en otros tantos nuevos por conocer. Le buscamos en fotografías, en los lugares que frecuentaba, en la comida y en su indisoluble relación con la música. Platicamos de ella, la construimos de tantas y tan diversas maneras, como solo a alguien como ella podría construirse. Le rememoramos de tantas formas y maneras, como solo a alguien como mi abuelita podría hablarse. Su férrea vocación como maestra y alumna, y su amor como amiga, como compañera, como abuela, y como bisabuela es tan grande e incuestionable, que es sorprendente la cantidad de versiones que, todavía, vamos descubriendo de ella. Le platicaría también que ahora de vez en cuando utilizo el estudio, en el que tantas veces le escuché tocar, dar clases o escribir cuando yo era niño, y que, en cierta parte, en cierto rincón de ese espacio, todavía suenan las horas y horas de ensayos. Le diría que lo utilizo no por querer usurpar el espacio, sino porque estar en él me hace sentir acompañado. Por eso colgué un pequeño diploma mío en una esquina de las paredes que tantos reconocimientos y recuerdos suyos guardan. Le explicaría, con cierta vergüenza, que en más de una ocasión he pensado en cambiar los cuadros y los muebles, que he pensado en depurar los libros repetidos, y he pensado en usar los pequeños espacios vacíos que los años han dejado en los estantes. Que en más de una ocasión he pensado, para sentirme menos egoísta, que quizás hacer eso sería lo que ella hubiera deseado, que quizás nos habría dicho que siguiéramos adelante, que donáramos el piano y mandáramos algunos libros a distintas bibliotecas. Aunque, francamente, no sé qué es lo que hubiera querido en esta, o en muchas ocasiones. Pero le contaría que paso mucho tiempo pensando en qué haría ella o mi mamá en las distintas circunstancias que asoma el día a día. En este último año, hemos podido descubrir que la virtud de Mebolita es tanta que su enseñanza en distintos aspectos ha trascendido en el tiempo de muchísimas maneras. Hemos podido descubrir que su bondad es tanta que resulta sorprendente que no haya ningún reclamo que hacerle, aunque a veces pareciera que sí. Le platicaría también que hay cosas que no cambian y que ciertamente los momentos de alegría se ven enmudecidos cuando recordamos lo mucho que nos hace falta. Pero su recuerdo, su presencia y su amor son más grandes que el tiempo. Por eso es por lo que hay que destacar sus contribuciones al desarrollo académico en el campo de la musicología. Por eso es por lo que hay que seguir nombrando hasta el cansancio su amor hacia la música, hacia su familia, hacia sus amistades, hacia su universidad y, curiosamente, hacia su padre. Por último, le platicaría con muchísimo orgullo la cantidad de personas que le quieren y le recuerdan. Le platicaría que no me dejo de sorprender cada que me encuentro en la calle, en el trabajo o en la escuela a personas que se toman la molestia de hablarme de ella con cariño. Porque tengan por seguro que junto a este pequeño viaje de mi egoísmo le llevaría pruebas y testimonios de todos y cada uno de los espacios en donde se le nombra y se la recuerda con cariño. Muchas gracias. Gracias. Bésame, bésame mucho que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después Traigo en el alma un cantar Que habla de cosas de amor, es una endecha sentida Que la vida me inspiro Tiene del beso el calor Y del adiós la amargura Porque una noche oscura ha brotado de mi corazón Nada hay que el mundo le pida primor de mi vida Teniéndote a ti Y cuando yo no te miro, se escapa un suspiro Del fondo de mi Dime si no es adorarte Soñar en besarte Y nunca acaba Porque sintiéndote lejos Por más que no quiera Me pongo a llorar No, 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 no No, no, no No, no, no Niña, cuando yo muero Llore sobre mi luna Cántame un lindo sol Cántame un lindo sol No, 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 no No, no, no No, no, no Porque si lloras Yo muero En cambio En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero No, no, no Y nunca muero Lo useful Luisero de la mañana El rey de todos los otros Canta la martiña, ay mamá, en los corazones Y un cero de la mañana, el rey de todos los solos Canta la martiña, ay mamá, en los corazones Tú me lloras, no, no me lloras, no, porque si lloras yo pego En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo Y nunca muero A la maestra Keta Cuando una rosa es la rosa De Ernesto Flores Despertar otra vez a la tierra La noche flotante da vueltas Aquí dentro el olvido nos aplasta Y el silencio nos acerca Un despertar de dedos por puro subterráneo Estar aquí, en garras de la muera Mientras avanza la humedad Y huele Y rompe el sitio Y estrangula su círculo de pisa El maestro Jesús Camacho Uribe Lo conocí siendo el secretario de la Escuela de Artes Plásticas Por los años 80 Cuando el director era el arquitecto Sergio Cepeda Castañeda Dicen que sólo él tenía la fórmula mágica Para manejar horarios y asignación de salones Al parecer se llevó la dichosa fórmula Y nunca más pudo desenredarse el enredo Lo recordamos por su afabilidad Siempre cordial, atento, educado y bondadoso Por el afecto que le tenían maestros, administrativos y alumnos Se ganó dos sobrenombres Camachito era uno Y se lo decían Cuando estaba de frente Y Confitón Lo otro apelativo a sus espaldas Por lo gordito y dulce Ignoro si aún existe la golosina que así se llamaba Pero que en su tiempo era un dulce muy popular El maestro Camacho era un hombre bueno No lo digo ahora como lugar común Para aquellos que han abandonado este mundo Creo que muchos compartirán mi opinión Aunque más de alguno Como suele ocurrir Llegó a confundir la bondad con otra cosa Descansa en paz El maestro Jesús Camacho Uribe Al maestro José Francisco Macías Sánchez Le recordamos como un amigo leal Honesto en sus palabras y acciones Pero brutalmente sincero Cuando algo no era bueno O justo Le gustaba el buen café Y la buena plática Plática para componer O acabar de descomponer el mundo Lo recuerdo en el Café Madrid Uno de sus favoritos También le encantaba de partir Degustando un buen tequila Y cantando en la fuente Acompañado del piano De Pepe Lozano Pero hombre de familia Siempre al pendiente de los hijos Y eternamente enamorado de su esposa Era de los pocos Que yo me acuerde Al que siempre Lo vi acompañado de su esposa Llegando a los eventos Como el día del maestro O las posadas Un profesional En la técnica Y arte de la fotografía Y buen profesor Incansable lector Que descanses en paz Pancho Bueno, aquí estoy Con dos bellas muchachitas ¿Cómo te llamas? Releza ¿Y tú? Minerva Bueno, yo soy Liziturra ¿Les gusta la poesía indígena? Sí ¿Sí? Bueno, entonces Les voy a leer Algunos poemas De gente que escribe En lenguas indígenas distintas Por ejemplo Irma Pineda De la Nación Zapoteca Con este poema Que se llama Canta el Hombre Canta el Hombre Abre bien tu corazón Hijo mío Para que grabadas Queden las palabras De los antiguos Nada en esta tierra Es casualidad Quienes aquí Nos dejaron bien Supieron Que frente al viento Padre De todos los vientos El que llega del norte El que doblega Al árbol más fuerte Y golpea los rostros Se forma la gente recia Sin montañas Que hagan sombra Bajo el sol Más candente El que hace arder Hasta los huesos Con el sudor abundante Con la piel Encendida Conocerás El trabajo Uno Un poema Que es muy conocido De un gran poeta Y fue Nezahualcóyotl Era arquitecto Era poeta Era músico El rey poeta Le dicen En realidad Le llamaban El rey poeta Y es un precioso poema Que se llama Lo pregunto Yo Nezahualcóyotl Lo pregunto ¿Acaso de veras Se vive con raíz En la tierra? No para siempre En la tierra Solo un poco aquí Aunque sea de jade Se quiebra Aunque sea de oro Se rompe Aunque sea plumaje De quetzal Se desgarra No para siempre En la tierra Solo un poco aquí Muy bien Vamos a elegir De Natalia Un poema De Natalia Toledo De la nación Zapoteca Esto quiere decir Que ellas Escriben en zapoteco Pero yo lo estoy Leyendo en español Tumba primera Tumba primera Duermes cubierta En tulipanes rojos Al cuerpo Lo anestesia El honor Eres una flor Recién abierta Con un meñique Un aroma nuevo Se bautiza Terminando la noche El conejo Bebe la leche De una luna Transparente La milpa Baila con el viento De tu casa Llegará la música Y bailarán Con tu esposo Desde tu envoltura Quieres Que dé fin La fiesta Toda virginidad Es efímera En medio del corazón Tienes un deseo Que expira Jamás volverás A jugar con muñecas Y jamás Caminarás las calles En calzones Almidonados Cuando tengas calor De Juventino Gutiérrez Gómez De la nación Miche Voy a leer un poema Que se llama Nace el lenguaje De los animales Arrojé puñados De palabras Al corazón Del bosque Así nació El lenguaje De los animales Y un poema De Juana Karen Peñate De la nación Xol Que no tiene título No quiero perderme En la inmensidad De la metrópoli No desamparo Mi habitar Antes de iniciar La primera letra De mi canto Regálame esta noche La luz De la multitud Y despiértame En la profundidad De la madre selva Y por último Y por último De Juan Gregorio Regino De la nación Mazateca Han muerto todos Estoy solo En la sombra Los descarnados Pululan Ya no hay vida En la mirada El barro Con pura llaga Todas las veredas Llegan al único camino Que existe El misterio Solo en la oscuridad Es transparente ¿Les gustó? Sí Bueno, gracias Chicas Muchas gracias Adiós Gracias Te doy Gran Señor Y alabo Tu gran poder Que con el alma En el cuerpo Nos dejaste Anochecer Así te pido Dios mío Nos dejes Amanecer En gracia Y servicio Tuyo Y sin llegarte A ofender En el nombre Sea de Dios Se va a cantar Ese alabado Todos juntos Como estamos A Jesús Sacramentado Jesucristo Se ha perdido La Virgen Lo anda buscando Por el rastro De la sangre Que Jesucristo Derrama Camina La Virgen Pura En una Fresca Mañana Y con Mueda De Mañana En la Hora Que Caminaba Con San Juan Se encuentra Y de esta Manera Le habla No ha pasado Por aquí El hijo De mis entrañas Si Señor Aquí pasó Tres horas Antes del Alba Y por Señas Llevaba Una Túnica Morada Cinco mil Azotes Llevan En sus En sus Sagradas Espaldas Una Cruz Lleva En sus Hombros De Madera Muy Pesada Una Corona De Espinas Que Sus Sienes Traspasada Una Soga Al cuello Lleva Que Los Judios Le Estiraban Al oír La Virgen Esto Cayó En tierra Desmayada Y San Juan Luego Acudió A Levantarla Levante Se Señora Que No Es Tiempo De Tardanza Caminemos Caminemos Hasta Llegar Al Calvario Que Por Presto Que Lleguemos Ya Lo Habrán Crucificado Ya Estará En la Cruz Pendiente Contra Esclavos Remachados Ya Le Darían La Lanza En Su Sagrado Costado La Sangre Que De Ahí Vierte Cayó En Un Cali Sagrado Y El Hombre Que La Bebiere Será Bien Aventurado Será Libre Del Infierno Y De Dios Será Apremiado Será Rey De Este Mundo Y En El Cielo Coronado Tres 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 Señas Hubo Presentes Cuando Jesús Se Expiró El Sol Se Vistió De Luto Y La Luna Se Oscureció Las Piedras Lloraron Sangre Cuando Jesús Se Expiró Vámonos Vámonos Al Cielo A Traer Flores Y Romeros Para Hacerle Una Corona Al Señor Del Bautisterio Santísimo Sacramento Yo Te Ofrezco Este Alabado Por Los Frutos De Los Campos Que Han Sido Tan Amentados Por Las Ánimas Benditas Y Almas Que Estén En Pecado Que Las Saques Oh Dios Mío De Tan Miserable Estado Que Las Saques Y Las Lleves Para Donde Fuimos Criados Y Así Sigas Con Nosotros Cuando De Este Mundo Nos Vamos Préstanos Vida Y Salud Para El Año Venidero En El Cielo Está Una Estrella Que A Los Marineros Guía No Dejemos De Rezar El Rosario A María Es El Primer Escalón Que En el Cielo Hemos De Hallar Tres 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 Tiemble El Infierno Al Decir Ave María Ave María Preferida Sin Pecado Concebida Ave María Singular Sin Pecado Original Ave Ave María De La Luz Sin Pecado De Jesús Ave 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 Gracias.